Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve El muy cabrón estaba usando tu perfume Por más que quiera beber, por más que fume, no me acostumbro Por más que beba beber, por más que fume, no me acostumbro No me acostumbro ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Gracias! ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo? ¡Carol! ¡Claro que sí, mi amor, vamos! Sí, yo quiero, tú puedes, mi amor ¡Claro! ¡Carol! ¡Carol! ¡Carol, ven! ¡Carol! 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 ¡Venga! ¡Carol! 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 ¡Carol Bailando está conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todo un día Me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás hangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Si antes tuviera conocido Seguramente Estarías bailando Estás conmigo No como amigo No, no, no 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 Yo tengo que ir a trabajar ¡Bajos, bajos, bajos, bajos! ¡Bajos, bajos, bajos, bajos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.